En el episodio de hoy vamos a hablar de corzos, cómo está yendo mi temporada de primavera ahora que entramos en verano. Vamos a hablar de la caza selectiva, cómo estoy seleccionando los corzos, los nuevos territorios y mucho más, así que no te lo pierdas. Bienvenidos a todos, soy Pedro Ampuero, esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería, un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de corzos, pero antes de contaros un poco de lo que voy a hablar, me gustaría recordar que entre todos los que estáis comentando en YouTube, nueva tendencia, seguimos regalando cosas, ha estado Vic organizando los sorteos y ha estado comentando entre todos los comentarios que estáis dejando en YouTube, en los vídeos, ha estado sorteando las cosas que prometí, o sea que os responderá los comentarios, os comentará de alguna forma, intentará contactar con vosotros, estar un pelín atentos por si acaso hemos sorteado todas las cosas de los últimos cuatro episodios o cinco que teníamos pendientes para así ya empezar a enviarlas. Entonces, se va a poner en contacto con vosotros, contestarle, para darle la dirección y nada, que sepáis que en este episodio lo mismo, entre todos los comentarios de YouTube. Vamos a traer otra taza del programa que ya la hemos diseñado, ya está en proceso, nos tiene que llegar en una semanita, así que nada, seguir comentando y muchísimas gracias por todo el apoyo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de corzos. Estamos en primeros de julio ya a la vuelta mañana, son primeros de julio, llevamos toda la primavera cazando y hemos aprendido muchas cosas y quería comentar un poco cómo nos ha ido la temporada. La temporada de corzos ha sido dura para mí, personalmente también por dos cosas, porque hemos estado dos semanas en Uganda en mayo y a primeros de junio hemos estado en Nueva Zelanda y eso nos ha quitado mucho tiempo. Al final a mí los corzos me vuelven loco y es para cazarlos con arco, que es como los cazo, porque lo que me gusta, tengo pocos permisos y me gusta estirarlos todo lo posible, pues hay que dedicarles tiempo y no le he podido dedicar tanto tiempo como otras temporadas. Y si a eso le añadimos que tenemos coto nuevo, hemos cogido este año un coto nuevo, principalmente por la cercanía a casa. Poder estar a menos de una hora de casa me permite poder escaparme en la típica tarde tonta que termino de trabajar pronto o al revés, o que estoy hasta los webs y digo, manso, tengo que salir, tengo que coger un poco de aire, pum, me escapo, cazo un par de horitas y con eso soy el tío más feliz del planeta. O madrugo una mañana, ahora ya en junio es mala época, porque es que para llegar a cazar saliendo desde casa y teniendo una hora de coche, pues te tienes que levantar a las cuatro y media de la mañana, entonces se hace un poco duro. Pero durante abril, que los días arrancan un poco más tarde, pues eso, poder levantarte un día un poco antes, salir al campo, estar cazando un par de horas, pero a las once o a las diez y media, si no te has liado, que luego siempre te lías, pero sin liarte mucho, poder volver a casa y ponerte a trabajar, pues es un lujo que me flipa. Entonces, llevamos una racha de un par de años que hemos cogido cotos aquí al norte de Burgos, que están cerca de casa, pero con mala suerte. El gusano aquí ha pegado muy fuerte, las densidades de corzos han bajado mucho y se han hecho duro. Entonces, llevamos, pues no sé, tuvimos un coto, luego cogimos otro, luego cogimos otro y este año hemos cogido otro, o sea, es el tercer año que probamos. Hemos cambiado un poco de zona y la verdad es que fue una oportunidad un poco de última hora, no nos dio tiempo a hacer todo lo que es la preparación para estudiar el coto antes de tiempo, pero los días que me pude escapar antes de abril, pues sí que vimos algún corzo y tal, pues tampoco prometía demasiado, pero al final yo soy de los que prefiere salir al campo, me dan igual la calidad del trofeo, la densidad, o sea, honestamente, en la balanza, que al final hay gente, o sea, al final puedes valorar mucho que haya trofeos muy grandes o que haya mucha densidad o que, pues yo, que esté cerca de casa, que me pueda escapar y si puedo salir diez veces más, eso me va a permitir salir más veces, es lo que busco, o sea, poder desconectar, salir al campo y disfrutar, ¿no? Así que cogimos un coto sin saber muy bien qué tal iba a estar porque lo cogí con un amigo, con Jorge y con mi padre y nada, pues este año ha sido exploración. ¿Qué pasa con los años que empiezas en un coto nuevo? Pues que ni conoces el terreno, ni conoces los animales que hay y eso te quita mucho tiempo, o sea, te quita mucho tiempo porque aunque veas un corzo bueno, como todavía hay mucho coto que no conoces, no conoces la trayectoria de otros años, ¿no? ¿Qué tal son los corzos de otros años? ¿Qué corzos dejaron el año pasado? Entonces no sabes un poco cómo empezar y quieres tener una buena visión global del coto antes de tomar una decisión y decir, oye, pues me apetece tirar ese animal. Porque aunque sea bueno, dices, pues igual no es tan bueno para la zona o igual hay cosas mejores, ¿no? Y como tienes solo un número ilimitado de permisos, pues no me voy a precipitar, ¿no? Y muchas veces, si eso lo puedes hacer en marzo, pues en abril, que es uno de mis meses favoritos, pues lo puedes aprovechar a tope. Pero claro, como eso lo hagas como yo, que claro, cogimos el coto justo antes de abrirse la temporada, para cuando has hecho un poco ese primer rastreo de todo el coto, pues es un pelín tarde. Y es lo que yo creo que nos ha pasado. Al final le hemos dedicado mucho tiempo a abril a conocer el coto, los caminos, las pistas, cómo son los vientos, qué zonas son las buenas. Y para cuando yo creo que teníamos una idea clara de lo que daba el coto, pues era un poco tarde. Y creo que es interesante comentar que cuando cogemos un coto nuevo, al principio es fundamental para mi punto de vista, yo creo que es una de las cosas más divertidas que se pueden hacer, es conocer el coto y los nuevos territorios, ¿no? Porque al final cada día que sales descubres una baña, un rascadero, intentar aprender o intuir qué territorios puede haber distintos corzos, ¿no? Pues este es un valle, que hay comida, que hay agua tal, buen bosque para que los corzos se encamen. Pues oye, aquí es un territorio que tiene un pintón para que haya un corzo bueno. Aquí pues podría haber dos, aquí y tal. Pues un poco aprender. Y para eso una de las cosas que yo uso mucho, sobre todo cuando estás en casa y no te puedes escapar al campo, porque todos tenemos tiempo limitado y por mucho que haya gente que piensa que no trabajo, señores, trabajamos bastante, es usar Google o aplicaciones o Google Earth y tal, pues para tener una buena visión del coto entero. A mí esa visión aérea te da mucha perspectiva porque también ves los tamaños de las zonas, ¿no? O sea, igual algo que cuando estás en el coto te parece muy grande, luego allí en persona te parece más pequeño. También ves rincones que igual con el coche no los valoras, pero dices, oye macho, pues aquí hay unas claras y aquí hay un vallecito que tiene muy buena pinta. Y eso le dediqué bastante tiempo porque además me divierte. Y luego también hay una serie de aplicaciones en el móvil que recomiendo, porque también te permite, en concreto la que estamos usando es WeHunt, pero la otra que usábamos antes era MyHunt, hay varias aplicaciones, ¿no? Que lo que te permiten es poder coger el mapa, meterle el borde del coto, que es una de las cosas que lo primero que hice fue intentar aprenderme bien los límites porque estoy emparanoíao con meter la pata y al final si no conoces mucho el coto, pues igual la linde, sobre todo hay esas zonas que hacen las lindes cosas raras, porque si es una carretera como que es muy fácil, ¿no? Pero todos los cotos yo creo que muchos tenemos la típica entrada de una finca que se mete y tal, pues asegurarte que igual además no está súper bien entablillado el coto. Que conocemos bien esos límites y poder pedir, que pedimos a la administración un mapa, no sé cómo se llama el tipo de archivos ese que se manda, pero bueno, cogimos ese mapa, lo exportas a Google Earth, lo puedes incrustar en Google Earth y en persona puedes ir viendo si estás dentro, si estás fuera, si esa pieza de cultivo de cereal está dentro del coto o no lo está. Entonces yo creo que es importante jugar con eso, o por lo menos a mí me divierte y siempre conoces mucho y teniendo esa vista aérea creo que eres capaz de orientarte por el coto mucho mejor, aprender los caminos mucho más rápido, cómo entrar, ideas, sabes que la vista de pájaro ayuda muchísimo. Entonces, y además estas aplicaciones algunas puedes compartirlo con los socios de tu coto y podéis aprender juntos. Entonces al principio sobre todo que no conoces el coto y no tienen las cosas, los sitios no tienen nombres, entonces en plan te dice Jorge o Fernandito que oye he visto un corzo no sé dónde en el camino, de no sé qué, de tal, de no sé cuánto y dice macho tío no me entero de nada. Si te acuerdas y como no lo conoces mucho pues es un lío. En cambio en estas aplicaciones una vez que está la gente dentro, tú puedes marcar un punto, asignarle una foto, un comentario y todo el mundo al que le autorices va a ver esa información. De tal forma que solo con un simple WhatsApp, oye he visto un corzo que tenía buena pinta aquí. Pues vas, te metes en la aplicación y miras últimos puntos marcados o no sé, no sé muy bien cómo lo pone, pero te vas y te marca y te dice mira pues lo ha visto ahí, vale, pues ya sé un poco dónde lo ha visto. Y eso te va a permitir pues al final crecer o conocer el coto mucho más rápido porque toda esa información de tu compañero del coto, de tus compañeros, la vais a asimilar todos a la vez. Entonces en vez de que cada uno aprenda por su cuenta, estáis aprendiendo todos a la vez y si hay tres personas pues el triple de rápido, ¿no? Porque cada salida de cada persona vas a aprender sobre los cuerzos que hay, sobre la zona, sobre lo que han visto y te vas a hacer una idea mucho mejor. Entonces eso yo creo que es muy importante. Y luego al comienzo del año, ya sea un coto nuevo o no, es muy importante creo que dedicarse a la observación más que a cazar. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que llegamos todos de todo el invierno con muchas ganas de campo, de cazar, de cazar un animal. Entonces encima además te metes en redes sociales y yo no sé si soy el único, pero las redes sociales te crean como ansiedad, ¿no? Porque al final sigues a tanta gente, todo el mundo está cazando animales, todo el mundo está matando corzos, todo el mundo ha cobrado no sé quién y uno más grande y otro más pequeño y dices, macho, yo todavía no he salido al campo o yo todavía no he visto ni un corzo, no he hecho ninguna entrada y todo el mundo está cazando. Entonces te empiezan a crear una ansiedad el resto de gente que es en plan, oye, mira, da igual lo que hagan los demás, tú céntrate en disfrutar y sin prisa, ¿no? Pero vamos, que yo creo que lo de las redes es peligroso en ese sentido. Pero eso, aunque tengamos esa ansiedad de querer cazar, de querer salir al campo y de cazar nuestro primer corzo, creo que es importante llegarle tiempo a esos días de observación. Días de observación significa que, oye, la caza es lo de menos, me voy a poner en un punto muy elevado que controle mucho terreno, por ejemplo. Si sale un animal probablemente esté un poco demasiado lejos como para hacerle una entrada o demás. O si sale un animal, aunque esté tentado de ir a hacerle la entrada, me voy a quedar hasta última hora del día para asegurarme que no sale ninguno más. Recorrer igual zonas, carrilar un poco más con el coche para buscar desde el coche. Aunque te apetezca resechar a pie, pues intentar cubrir el mayor número de terreno posible para en varios días, aunque lleves cuatro salidas, que digas, pero macho, si todavía no me he echado el arco en la mano y me he echado una entrada. Pero intentar acumular toda la información posible, sobre todo en abril, que es cuando los corzos son más fáciles de ver y más se mueven, para decir, mira, pues aquí hay un macho de estas características, aquí hay otro de estas características, allí parece que sale otro. Esa zona no termina de ver nada. Y poder tomar así decisiones de decir, pues mira, pues entre todo lo que he visto, lo que más me parece interesante para cazar este año es este corzo. Luego mi opción B es esta, mi opción C, D o lo que sea. Pues un poco aprender para luego cazar esos animales. Y luego también aprender las querencias, porque igual tú ves un corzo que sale en una esquina y te vas derecho a por él, lo espantas, no sé qué, y en vez de observarlo una tarde entera o una mañana entera o un par de tardes y aprender sobre todo esto para el arco, porque con el rifle una vez que le ves y hacer la entrada, pues es más fácil, ¿no? Pero con el arco, oye, pues le voy a observar un par de días a ver qué hace, por dónde sale, si sale con una hembra, dónde se encama, dónde come, para un poco tener una visión más global de lo que está haciendo ese corzo para poder planificar de una forma con más recursos o de una forma más inteligente cómo darle caza a ese individuo en concreto, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, al principio de temporada días de observación y no de caza. Y en uno de esos días de observación es cuando un día con Roberto Fontaneda, que vino a grabar los corzos y los estuvimos grabando, estábamos ya después de cazar, ya era un poco tarde, ¿no? Pero bueno, los corzos ya no se movían, pero en vez de irnos al coche, pues dijimos, oye, pues vamos a andar por aquí, vamos a meternos en este bosque, pues por ver cómo es de cerrado por dentro, por ver si hay camas, por ver si hay no sé qué, a ver si hay agua aquí, pues un poco enredando, ¿no? Que al final estábamos espantando más animales, o sea, espantando más caza que cazando, pero bueno, si espantas un corzo también, pues oye, pues sabes que había ahí un corzo, ¿no? Y en una de esas, pues de repente en el caño de un río levantamos un corzo que lo oyó Roberto, pues yo estoy más sordo que una tapia, pero dice, creo que he oído salir algo de este arroyo y nos quedamos ahí esperando y efectivamente, le salió del arroyo un corzo que sin ladrar ni nada, se hizo reao, se metió al bosque y le metimos los prismáticos y el catalejo, no nos dio tiempo porque lo habíamos espantado, pero con los prismáticos le dije a Roberto, oye, pues la verdad es que tiene buena pinta, tiene cuerpo de corzo adulto, merece la pena darle aquí otra sentada y estar atentos a este corzo, porque igual es un corzo de los que nos interesa cazar este año. Y así fue, al día siguiente volvimos a sentarnos en otro sitio, controlando esa zona desde un poco lejos, para intentar observar y entender, intentar aprender más sobre ese corzo y ver cómo cazarlo, y estábamos ahí sentados y efectivamente al atardecer, de repente por unos arbolitos, comiendo en una campa interna, porque la zona en la que estaba pues era como de entre bosque, había un par de cultivos, pero la verdad es que no tenía muy buena pinta ninguno, porque estaba uno sin cosechar, el otro pues estaba un poco triste, y no sabíamos un poco bien por dónde se encamaba o qué tendencias tenía, y al sentarnos ahí, pues eso, cuando quedaba una hora de luz, de repente, pum, ahí salió el corzo. Pues ese, le meto el catalejo, ya lo juzgo perfectamente, y es un corzo viejo, calidad, palazona, pues visto ahora al final de temporada probablemente es bueno, aunque es un corzo de esos feos, o sea, no es un corzo de potencia, sino un corzo de seis puntas, un poco así débil en el sentido que no es de esos corzos gordos, recios, potentes, sino que bueno, en el cuerno de esos que hacen un poco así, que se mete el hasta principal hacia adentro, seis puntas, buena pinta y tal, y la verdad es que un corzo que parecía, bajo mi entender, muy viejo. Y le metimos el catalejo, y encima cuando le metí el catalejo, le digo a Roberto, este es el nuestro macho, este es el corzo del arco, porque es que está tuerto. Bueno, que no sé si está tuerto, porque tenía el ojo, pero sí que tenía el ojo con las cataratas, que seguro que muchos habéis visto algún otro corzo igual. De hecho, yo la corza que cacé este año con el palanquero, que eso, que al final en febrero con las corzas, me escapé un día a cazar corzas con el rifle 40-40, el tigre de mi abuelo, que tiene 100 años en el rifle, y eso es un show, y tenemos un vídeo que si no lo habéis visto, echarle un vistazo, porque la verdad es que fue gracioso, y era un poco la idea de volver a disfrutar de las corzas con un arma más complicada para sacarles provecho, porque al final igual, si con toda la tecnología que tenemos, pues igual las corzas no son muy atractivas de cazar, y la gestión se nos atraganta. Pues era un poco darle la vuelta a crear un reto personal de cazar con el rifle de mi abuelo, tener que acercarme a la pieza, y cazamos una corza también que estaba tuerta. Y este igual, tenía todo el ojo, el ojo, yo creo que era el izquierdo, tenía como una catarata, ¿no? Y se le veía perfectamente a través del catarejo, se le veía que tenía el ojo blanco. Y yo, pues, tuerto, viejo, o sea, qué mejor corzo que cazar que ese. Así que le dije a Roberto, venga, vamos echando leches, que nos queda una hora, y como nos habíamos puesto lejos, para un día de eso, más de observar y aprender, digo, vamos a ver si nos podemos meter cerca y nos da una oportunidad. Y nada, nos pusimos ahí a correr como locos, pim, pam, 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 intentando ver, el típico había que cruzar un río, no encontrábamos el paso, bueno, nos metimos y tal, y ya cuando estábamos como a 100 metros o así, igual un poquito más, 150 metros de donde lo habíamos visto la última vez, digo, Roberto, quítate, me voy a quitar la mochila, porque al final entre el catarejo, la cámara y demás, pues llevas peso, ¿no? y te metes, te mueves un poco más lento, metes un poco más de ruido, y digo, oye, pues venga, va, me voy a quitar la mochila, él también se quitó la mochila, cogimos ya solo la cámara y el arco, y nos pusimos a hacerle la entrada, y le tuvimos, nos pasó como a unos 70, unos 70 metros, a través del cereal, la verdad es que era un tiro un poco largo, y no lo quise tirar, y se nos metió al bosque, pero enseguida le dimos la vuelta, para intentar cortarle, con la mala suerte, con la mala suerte, que el corzo, o sea, igual hay 100 millones de trochas por las que podía haber cogido, pues tuvo que coger la trocha donde habíamos dejado las mochilas, y entonces, claro, el corzo cogió la trocha, y yo según iba para allá, digo, ya verás, como hemos tenido mala suerte, para que habremos dejado las mochilas al lado de una vereda, y ya verás como se da con las mochilas, y efectivamente, a los dos minutos, y yo, ya he visto las mochilas, y el corzo que lo venía por la vereda, vio los dos bultos, la mochila, y él empezó a ladrar las mochilas, como diciendo, no sé lo que eres, que además, es curioso, porque el ladrido del corzo, era un ladrido muy particular, que durante esta temporada, cada vez que lo oigo ladrar, sé perfectamente cuál es, porque suena, como un pato, o sea, no hacía un ladrido, ni ronco, ni, que dices un corzo viejo, va a sonar ahí, no, hacía como, y diciendo, pues no sé, macho, si al principio, cuando ladró la primera vez, le miraba a Roberto así, y le digo, pero qué es eso, pero que ha sonado ahí, si suena como un pato, y suena como un pato el corzo, entonces se puso a ladrar, y digo, venga, vamos a aprovechar, y según vaya ladrando, vamos a asomarnos, antes de que se vaya el todo, porque como él está distraído con los ladridos, igual nos da una oportunidad, y efectivamente, nos asomamos, el corzo, ladrando, estaba como a unos, pues tendría que revisar, yo creo que unos 48 metros, creo que medí, o 50, por ahí una cosa así, pero el corzo estaba muy distraído ladrando las mochilas, y lo admitió, que daba dos pasos, miraba las mochilas, pegaba una carrerita de 10 metros para atrás, volvía, y con el ruido que se metía, porque estaba, muchas partes de España, al comienzo de la temporada, ha sido seco, 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 estaba el campo, que crujía todo, pues no nos podíamos acercar mucho más, y en una de esas oportunidades, me dio un tiro cruzado, le tiré, la sensación del tiro, y de la ejecución, y todo, fue perfecta, pero según tiré, ya, de esas veces que cuando disparas, ya ves que, cuando ha llegado la flecha del corzo, ya se había girado, y se había ido, o sea que, que ya sabía que había fallado, porque es que se había movido, no un poquito de eso que dices, uy, no sé si le he dado, vamos a revisar la flecha, vamos a revisar el vídeo, ahí no, o sea, ahí ya estaba el corzo, totalmente fuera de plano, pero bueno, primer fallo de la temporada, arrancábamos fuerte, pero, súper ilusionado, porque teníamos un objetivo, ¿no? un corzo viejo, tuerto, y demás, digo, macho, o sea, por fin, qué guay, que tenemos un corzo, y además la había fallado, y tal, un corzo para disfrutar de él, y hay que una de las cosas, que hacemos, que hago con mi padre, y con amigos, y tal, que yo creo que tiene sentido, y es el tema de, la verdad es que lo deberíamos instaurar, más fijo, las reglas del tema este, ¿no? Pero, poder decir, oye mira, reservarte un corzo, no porque, con la idea de decir, he visto el corzo más grande, lo he visto yo, y quiero para mí, o a mí, eso me da igual, o sea, no es porque sea grande, pequeño, o demás, es en plan, por el reto personal, y sobre todo cuando cazas con arco, una vez que conoces un corzo, le dedicas horas, le ves, ves donde se encama, no se encama, te ladra, te falla, pues ya es, no es por el hecho de, de conseguir un trofeo más, es un poco más por el hecho de, disfrutar y del reto personal, de decir, tengo un objetivo concreto, no salgo al campo sin más a cazar cualquier animal, tengo un objetivo concreto, quiero dedicarle tiempo, quiero disfrutar de él, por favor chicos, que es lo bueno de cuando tienes un coto con amigos, por favor chicos, dejarme, dejarme que lo disfrute, o sea, dejarme, pelearme con él, ¿sabes? Porque al final si no, y sobre todo cuando estás, no compitiendo, entre comillas, con gente con el rifle, pues igual estás tú ahí, dices, oye, he visto no sé qué, y a la semana siguiente, te lo mata, y dices, pero, ¿qué más te daba un corzo que otro? Si estamos hablando que no es que sea el récord del mundo, que no es un corzo con peluca, que todo el mundo pueda desear, es un corzo más, es un corzo seis puntas, normal, pero me mola, porque está tuerto, porque le he fallado, porque me la ha jugado, porque llevo ya un mes detrás de él, y creo que ese respeto a los distintos, a un animal específico, porque tampoco puedes estar diciendo, no, he visto este, he visto el otro, este me lo pido, este me lo reservo, porque no, porque al final hay que compartir, ¿no? Pero sí que creo que cuando fichamos un objetivo que nos divierte mucho, está guay poder hablarlo entre la gente del socio y decirle, mira macho, pues he visto este corzo, ya le he fallado una vez, dos veces, me está volviendo loco, intentad respetármelo, porque en el fondo, te da un poco igual cazar uno u otro, ¿no? Entonces yo creo que me molaría saber si vosotros lo soléis hacer, si no lo soléis hacer, o qué situación tenéis en vuestros cotos con el tema ese de respetaros, quién lo ve o no, con mi padre es un poco más el que lo ve primero, al final hace, mi padre hace equipo con Fernandito, y son dos personas contra mí, Entonces, pero bueno, pero ha habido algún corzo que, que ese reto personal es lo más interesante de todo, ¿no? Y la verdad es que suele, toda la temporada muchas veces no me la da, pero un mes o dos me lo suele dar de ventaja, y tengo que espabilar para conseguir esos corzos antes de que pase ese periodo de gracia. Y nada, y con ese objetivo, pues hemos estado cazando casi toda la temporada, lo que pasa es que como nos fuimos a Uganda y a Nueva Zelanda, pues no hemos estado tanto tiempo como a mí me gusta estar, no hemos tenido ningún otro lance, macho, desde que lo vimos aquel día el otro, le he visto una vez más, creo, otra que tal vez era él, pero la verdad es que me está volviendo un poco loco el corzo, está en una zona muy complicada de cazar, una zona un pelín aburrida, porque es una zona como un poco excluida, muy monótona, ¿sabes? Que no es el típico sitio que digas, joder, pues que tengo un rececho, que aunque no le vea, voy a dar una vuelta y voy a disfrutar, ¿no? Es como muy específico, y la verdad es que me ha quemado bastante, por el hecho de la falta de oportunidades, de verle y demás, que, pues que no me está dando mucho juego, pero bueno, todavía queda temporada por delante, y no he tirado la toalla, y ojalá le podamos volver a meter mano, pero entre estos días que he estado explorando, sobre todo este último mes, pues alguna escapada a otra zona, por un poco ya de desconexión, porque me estaba ya volviendo loco en el mismo sitio, en la misma campa, en el mismo árbol, es en plan, joder, pues voy a conocer el coto, voy a moverme un poco para coger fuerzas y energía, para seguir detrás del tuerto, pues hemos visto un poco más corzos, más individuos, y un poco la calidad del coto, que es un poco, un poco penosa, o sea, hay corzos muy malos, y he hecho una consulta, me ha parecido gracioso, porque he hecho una consulta en Instagram, y os he enseñado, en concreto, que eran tres corzos, de los que hemos visto la semana pasada, y a ver un poco qué opinabais, de edades y no de edades, uno de ellos es el típico corzo, seis puntas, que bajo mi opinión, pues se le ve el cuerpo, joven, pues que se le ve más pequeño, fino, el cuellito fino, la cara así como alargada, cara de inocente, seis puntitas, perfecto, con sus rosetitas, y tal, ese lo vimos al principio de temporada, que de hecho, casi le tiro de milagro, porque íbamos un día con Roberto por el bosque, y según me asoma una esquina, eso que te asomas, que tenía un pintón, una simbrita, con un poco bosque, una mañana de esas, con un poco de nievelecita, fresca, y fue girar el esto, y de repente había, estaba el corzo ahí a 50 metros, no sé si eran 50 o 60, ya no me acuerdo, pero estaba ahí rascándose los cuernos contra un árbol, cruzado, y le dije a Roberto, prepara, y le vi ya a simple vista, le vi que tenía seis puntas, me pareció bonito, metí un momento así rápido los prismáticos, me pareció bonito, también es que estaba cachondo perdido, o sea que, y fui a abrir el arco, pero Roberto no lo veía, no sé qué tal cual, y para cuando estuvo preparado con la cámara, así que le echo la culpa a Roberto, tiene que asumir responsabilidades, no sé si escuchará esto, pero normalmente soy yo el que la cago, pues aquí yo creo que nos faltaron unos segundos, y para cuando fui a tirarle, empezó a andar, nos pilló, nos ladró y se piró. ¿Disgusto? No, porque según le vimos, le vimos un poquito más tarde luego, y le sacó una foto a Roberto, lo vimos en la cámara, vimos el trofeo y dijimos, joder, menos mal que no lo hemos tirado, porque es el típico seis puntitas de dos años, que hay que cuidar y tal, que tiene mucha proyección, y que hubiese sido un error haberlo tirado, así que gracias a Dios, probablemente el karma, nos ayudó en ese sentido, y no tiramos el corzo. Pero bueno, ese lo hemos estado viendo, y la verdad es que hemos decidido respetarlo, viéndolo bien, observándolo bien con el catalejo, que a mí lo del catalejo me encanta, lo de poder sentarte en un alto, y observar bien los animales, y es eso, el típico corzo seis puntitas, cuerpito fino, cara fina, demás, tal, pues que vamos a respetar. Luego, el segundo corzo que compartí, a ver qué opinabais, es un corzo de un año, acaba de cumplir ahora, pues no sé, pues trece meses, o lo que sea, o sea, es del año pasado, y hay dos corzos iguales, o muy parecidos, son dos corzos que tienen, pues uno tiene unos botones, o sea, se ve que es macho, porque es macho, y lo hemos visto varias veces de cerca, pero tiene solo botones con borra, que no asoma nada, y el otro tiene, como un centímetro de cuerno, que parece más un duiker pequeño, que un corzo, o sea, dos corzos malos no, malísimos, al final con esa edad, hay corzos ya que tienen, cuatro puntas, dos varas, algunas zonas buenas, incluso seis, pero igual esta zona, pues de calidad no es buena, o sea, que tampoco esperaba eso, pero de tener dos varas, o sea, un bareto, tener un cuatro puntas, una cosa así, a tener solo los mogotes, pues son claramente dos corzos selectivos, que, pues que habría que cazar, y el problema que tenemos, y por qué no lo hemos cazado, que hemos decidido, pues eso, estos dos corzos habría que quitarlos, y llega el eterno dilema, al final la administración te da una serie, número de permisos, de precintos, que son limitados, y normalmente suelen ser pocos, y no te distingue si son para selectivos, para jóvenes, para grandes, para viejos, son todos los permisos de macho iguales, entonces tienes el dilema de decir, ¿qué hago? Condeno mi temporada de corzos, a no cazar ningún corzo con cuerno, que no es por coleccionar ese cuerno más grande o más pequeño, pero bueno, pero al final encontrar un corzo viejo con cuernos, que te pone más nervioso, es más emocionante, y cazar un corcito de un año, que no tienen ni cuernos, ni te emocionan, ni te da un poco hasta pena, pero realmente son dos corzos, que deberíamos de cazar para hacer gestión, ¿qué hacemos? ¿Gastamos los dos permisos que tenemos en ello? ¿Esperamos? ¿No esperamos? Pues, no sé, es una cosa que yo creo que nos pasa a todos, y yo creo que también entiendo, que es una cosa muy difícil de regular, porque al final, conociendo la picaresca de todos, de España en general, pues a nada que tengan un selectivo, es muy difícil especificar exactamente, que es un corzo selectivo, y si lo que has cazado es selectivo o no, entonces al final, esos permisos de selectivos, se podrían usar para muchas cosas, o sea que al final, un problema con una solución complicada, que también me encantaría saber vuestra opinión, pero bueno, pero es una realidad que yo creo que estamos experimentando todos, y lo que hemos decidido, al final son corzos que acaban de cumplir un año, que no van a entrar en el celo, que no creo que vayan a cubrir hembras este celo, entonces pues vamos a dejar que pase el celo, y en el otoño, dependiendo de los permisos, que yo creo que nos sobrarán, porque la verdad es que no estamos viendo gran calidad de animales, y nos va a tocar un par de años de sequía, de trabajo, de esfuerzo, de selectiva, de aguantarnos un poco más, si queremos construir un proyecto a futuro, que al final, a mí la ilusión es coger un cotó, con vistas a futuro, es verdad que el sistema, los alcaldes a veces, y ciertos estos, pues quieren la pasta hoy, y cuanto mejor lo vendan, da igual a quién lo vendan, lo van a vender, y hay gente que va, pues aprovecha, pilla los cotos por un año, los arrasa, o tira todo lo que puede, luego los deja, luego los coge, los deja, y al final las gestiones son muy pobres, pero nuestra idea de corazón, y lo que nos mola, es intentar generar un proyecto a futuro, de aquí a cinco o seis años, y para eso, pues los primeros años que coges un coto, pues te tienes que sacrificar en muchos sentidos, pero bueno, como creemos que esos corzos todavía son muy jóvenes, y no van a cubrir a las hembras, pues vamos a esperar al final de la temporada, y viendo un poco los permisos que nos sobren, que nos queden y tal, que nos quedarán, pues intentar darles caza, porque son corzos muy jóvenes, de una calidad horrenda, y luego el tercer corzo, en el que os pedí opinión, es un corzo que, que lo vio Jorge, de hecho el primero, y me dice, macho, ¿he visto un corzo? que siempre que voy me ladra, me gruñe, no sé qué, le he visto ahí un poco, joe, macho, y tiene corpachón como de corzo, pero luego, es una mierda de corzo, o sea, no tiene, me parece como pequeño, pero por todo el cuerpo, cuando lo he visto, era grande y tal, y eso, ya me generó intriga, y me escapé, a ver un poco, a ver si lo veíamos, efectivamente lo vimos, le pudimos meter el catalejo, y estábamos ahí, que no sabíamos, porque también cuando lo vimos, yo digo, pues macho, tiene un cuerpo, como cuerpo, pero en cambio los cuernos, son de un corzo, de un año, o dos máximo, o sea, porque al final, no es cuatro puntas, pero las contraluchaderas, son, que no sé si se considera, son de un centímetro, un centímetro, o sea, son enanas las contraluchaderas, las luchaderas, también son pequeñas, y la longitud, pues no se rellene, la ficha del trofeo, pero la longitud del corzo, no sé si, tendría, 12 centímetros, o sea, poco más que un bareto, o sea, yo, sé que hay sitios, que, en un corzo con 12 meses, pues, tiene esa calidad, o más, ¿no? Entonces, tras analizarlo, tras hablarlo con un amigo, tras verlo, Jorge, tras verlo, comentarlo con Fer, con mi padre, pues, pues eso, que veíamos el corzo, digo, macho, pues, yo creo que el corzo, es un corzo adulto, que no viejo, o sea, no creo que era un corzo viejísimo, pero sí un corzo adulto ya, que, pues, tendrá 3 años, 4, lo que sea, que tiene una calidad de trofeo, pésima para su edad, y que realmente merece la pena más, cazarlo ahora, antes del celo, y que no pase esos genes, al resto, que además, los dos corcitos esos de los botones, están exactamente en su territorio, o sea, que no sé si sería el padre o no, pero vamos, una genética, a nuestro entender, muy mala, para la edad que tenía, y que lo mejor era, pues, cazarlo, y le dije a mi padre, a Fer y tal, y le digo, pues yo si lo veo con el arco, pues le hacemos una entrada, porque yo creo que es un corzo, de quitar, algo que nunca se sabe, porque al final, es muy difícil juzgar los corzos en vivo, y es muy difícil, acertar, porque hay cien mil cosas, pero la sensación que nos daba, era esa, que era un corzo, maduro, tampoco viejo, pero era un, en tema de cuerna, era una mierda, entonces, pues que había que, había que cazarlo, y ya, pues oye, pues me divertía el reto, de intentar hacer una entrada, y demás, y digo, pues yo, no me importa nada, y me hace una ilusión de locos, porque al final, así como el otro seis puntas joven, me hubiese sentido mal tirándolo, este digo, macho, este es un corzo de quitar, y, y aunque el trofeo, sea una, una birria, y aunque no luzca y tal, es que, es que es el corzo, es el corzo que hay que cazar, bajo mi opinión, ¿no? Y así fue, pues oye, pues ya teníamos otro objetivo, aparte del, del tuerto, para, pues para, para intentar cazarlo, y es curioso, porque, en esa consulta de, de Instagram, digo, voy a preguntar, también pregunté sobre qué, opinaba la gente, sobre la edad de ese corzo, y en la primera historia que hice, lo que hice es, tapar con, con un sticker de esos pixelados, tapar los cuernos del corzo, para que la gente juzgase el corzo, sin tener en cuenta la cuerna, o sea, para que juzgase el cuerpo, el cuello, y tal, para ver qué opinaban, viendo sólo esa parte del corzo. Y ahí, pues las votaciones, las, las voy a mirar, para que os hagáis una idea. Y luego, en la siguiente historia, lo que hice fue, al revés, eh, mostrar, los cuernos del, espera, que estoy mirando aquí, eso, en la siguiente historia, mostré los cuernos del corzo, y volví a hacer la misma pregunta. Viendo los cuernos del corzo, ¿qué edad creéis que tiene el corzo? Y, sorprendentemente, bueno, sorprendentemente no, porque también, al final, cuanto más información tiene, los cuernos te dan información, el cuerpo te da otra, pero hay muchas veces que esa, información entre los cuernos, y el cuerpo, no, coinciden. Entonces, yo quería ver un poco, cómo valoraba la gente más, ¿no? O sea, si, la información, porque muchas veces, todo coincide, corzo con cuerpo viejo, con roseta caída, con no sé qué, con tal, ¿quién manda? ¿Los cuernos o el cuerpo? Y, cuando hice, publiqué solo la foto del, del cuerpo, el 50% de la gente, pensaba que era, el corzo era maduro, y un 20% que era, que era viejo. O sea, el 70%, el 71% de la gente, pensó que era un corzo, maduro o viejo. Y cuando puse la foto de los cuernos, eso cambió totalmente, y pasó el 60% a decir que el corzo era joven por el tema de los cuernos. O sea, fijaros cómo, el 70% es viejo, sin ver los cuernos, solo por el cuerpo, a pasar a que el 30, el 40% piensa que es viejo, solo por, bueno, ya me estoy pegando aquí un lío de los números, pero vamos, que la encuesta cambió totalmente al opuesto, viendo los cuernos y sin ver los cuernos. Entonces, ¿qué prioridad tiene más, el cuerpo o la cuerna? Para mí, personalmente, yo creo que tiene más importancia el cuerpo. Y muchas veces, cuando juzgo un animal, intento abstraerme de la cuerna, decir, mira, no te centres en la cuerna, analiza el cuerpo, su comportamiento, qué te transmite y tal, antes de ver la cuerna, porque la cuerna puede ser confusa. Y os he traído un ejemplo que para los que estáis escuchando desde la plataforma de Spotify o Apple o lo que sea, no lo vais a poder ver, pero es un cuerzo que hace el año pasado en Francia. Y es un cuerzo que, pues eso, que lo reclamamos, entró y según entró, pues la sensación fue esa de un cuerzo muy jovencito, porque se le veía un cuerzo joven, pero cuando lo emití los prismáticos, Macho tenía la cuerna como, eran dos varas, era como un bareto, pero como con los cuernos partidos, prosetas como muy gordas, caídas, pivote bajo, o sea, todo lo que indicaba un cuerzo viejo. Y digo, macho, pues yo creo que es un cuerzo muy viejo y le tiré por eso, pensando que era muy viejo, viéndole la cuerna. Aunque el cuerpo, la primera sensación es de que es un cuerzo pequeño y es un cuerzo joven. Y aquí, ahora en el vídeo de YouTube, os voy a enseñar, no sé si se aprecia un poco el el cuerzo. Al final, aquí veis que tiene la roseta muy caída, roseta inclinada hacia afuera, pivote gordo, tiene todas las características de lo que podría ser un cuerzo viejo, aunque sea una birria de corzo, porque al final son dos varas, ¿no? Pues este corzo, que así, viendo los cuernos y analizando los cuernos, yo pensaba que era muy viejo, sacamos la mandíbula y era un cuerzo jovencísimo. O sea que, no sé, yo creo que es muy difícil juzgar a los corzos, todos nos equivocamos y el que no se equivoca es porque o no juzga los suficientes o yo que sé, pero al final todos nos equivocamos y yo soy el primero en reconocerlo, ¿no? Pero bueno, teniendo esas ideas un poco claras, ya con un par de objetivos, con un objetivo nuevo y demás, hace un par de días nos escapamos al coto, vino un amigo, un conocido, José Gándara, que vino a intentar grabar un poco también, no había cazado en su vida, o sea que también fue una experiencia bonita porque siempre que llevas a alguien que no ha cazado nunca, aunque sea gente que le guste la montaña, que le guste un montón de tiempo pasar en el campo, pues es como llevar a un niño pequeño, ¿no? Porque al final todo es nuevo, de repente les abres la visión, ¿no? Porque de repente de no saber que existían los corzos, de repente dicen pues aquí hay uno, aquí hay otro, pero si yo siempre voy al campo y no los veo, pues al final la gente no está acostumbrada a ver los animales en el campo, ¿no? Entonces poder llevarle sobre, explicarle todo eso, pues fue, a mí me divierte, es una cosa que me encanta y luego sobre cómo veía un corzo, el corzo ese seis puntas muy bonito, ah, pues tiene una pinta, pues eso no lo cazamos, pero queremos cazar ese, pero es más pequeño, o sea al final toda la gestión que hay veces que desde fuera parece que cada vez que vamos al campo los cazadores estamos pegando tiros y realmente cuando llevas a la gente dice, pero por favor pega algún tiro, que es que estás viendo corzos por aquí y corzos por allá y todos te parecen los incorrectos de cazar y esa es la realidad, ¿no? Porque al final nos pegamos un montón de días para solo unas pequeñas oportunidades o unos pequeños animales que realmente creemos que son los necesarios de cazar. Y nada, pues estuvimos cazando un par de días durmiendo ahí en el campo que es lo que más me gusta, más en esta época del año que solo se duerme en cuatro horas que es que no merece la pena ni ir a ningún hotel ni nada, echarse ahí en el suelo y dormir y una de las mañanas Fer se vino a echarnos una mano que Fer es un crack, siempre nos está echando una mano, la verdad es que el coto ese nuevo le pilla muy cerca de casa y como tenía que hacernos me dijo, oye, pues yo me escapo y os intento echar una mano. Yo le dije que tres personas recechar pues que es muy complicado y que no merece la pena porque al final ya es suficientemente complicado cazar con arco dos personas como para ir tres pero le dije joder macho porque no te subes ahí al alto ese hay un alto que está bien guapo en el coto y súbete ahí al alto con el catalejo con los prismáticos y a ver si ves algo y si ves algo que parezca alguno de los objetivos que tenemos pues peganos un toque que lo mismo nos acercamos o vemos que hacemos. Entonces yo me fui a recechar la verdad es que vimos una corza y dos corzas y tal una poca cosa pero a la media hora de haber luz me llaman a Fer y me dice oye Pedro he visto al selectivo al selectivo le llamábamos al corzo este viejo con cuatro no con seis puntitas que era malo me llama y dice lo he visto pero le he perdido ahora pero está por aquí está moviéndose y nada como no estábamos viendo nada le digo a Fer pues no le pierdas vista que vamos para allá miré el viento como estaba dimos un rodeo para cogerle con el aire bueno por donde nos había dicho Fer que lo había visto y empezamos a hacerle la entrada ahí poco a poco pero la verdad es que no veíamos nada estaba según Fer que la unidad la había visto en el cereal y por las horas entre que llegamos volvimos y tal mal asunto porque seguro que se nos ha tumbado en el cereal y con lo alto que está el cereal ya es problemático y nada pues de repente espantamos una corza empezó a ladrar la corza y al ladrar se levantó el corzo y ya lo vi en medio del cereal y digo vale ya sé exactamente dónde está porque al final cuando te dan las indicaciones por el teléfono pues es un poco complicado saber sé la zona y el caño pero no sabía exactamente y ya viendo dónde está tomo referencias y digo vale tengo que llegar a esta esquina de este lindero y yo creo que va a estar va a estar a tiro y nada empezamos a hacer la entrada poco a poco con el viento perfecto despacito 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 y el corzo se tumbó otra vez en el cereal y digo bien por un lado porque no nos va a ver pero también ya localizarle según te vas acercando ya te empiezan a entrar dudas porque el cereal como no tiene ninguna referencia y es plano pues no sabes muy bien exactamente dónde estaba dónde estaba el animal pero poco a poco nos fuimos acercando y acortando la distancia lo bueno que tenía es que Fer nos dijo que lo había visto donde se había tumbado el cereal y que lo tenía más o menos localizado así que oye pues teníamos dos ojos que siempre eso es una ayuda bestial y nada pues nos empezamos a acercar 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 y de repente pum se levantó se levanta el corzo del cereal yo le digo a José quieto 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 no te muevas porque estábamos yendo por la orilla de la misma siembra en la que estaba y al final por mucho que vayas de camuflaje camuflado de verde con el contraste de una siembra totalmente amarilla de una cebada totalmente amarilla pues es que no se ve se nos veía un huevo entonces me quedo quieto el corzo tranquilo se pone así un poco a comer a moverse y tal y estaba como a unos 60 metros y yo no sé si te debería de tirarle se va a complicar no se va a complicar pum se gira y empieza a venir poco a poco hacia nosotros si yo digo a Pedro tranquilo que igual nos da una mejor oportunidad entonces le espero pum empieza a venir poco a poco hacia nosotros 60 55 50 y hoy a 50 metros ya es una distancia que me siento muy cómodo entonces le digo a José prepárate que en cuanto se pare y me dé una oportunidad le tiro pero en eso que pum pam da dos pasos se nos mete y se mete al caño en el que estábamos o al propio lindero que era el típico lindero grande entre dos siembras que tiene como árboles y todo pues que sería un lindero de 7 metros de ancho con árboles arbustos matas y el copón entonces pum le pierdo ahí en el lindero y digo tenía que haberle tirado ¿para qué habré esperado macho? como se nos este se ha levantado se ha molestado y tal y como ya hace calor se nos ha metido al lindero para quedarse ahí dormido y yo negro ya diciendo ya hemos perdido la oportunidad tal no sé qué y de repente y digo pero bueno vamos a seguir acercándonos hacia donde se ha metido por intentar buscar un hueco sobre todo más pensando en el lindero que si pasaba si pasaba por el lindero por dentro por el caño buscando un encame le pudiésemos tirar que pensando ya que seguía comiendo ¿no? porque como hacía un poco curva el lindero digo vamos poco a poco pasito a pasito con el viento bien a ver si nos acercamos y en eso que ya no se veía no se movía tal no sé qué y le escribo a Fer y me dice no os mováis que sigue comiendo y va por el lindero entonces ya me preparo me quedo parado le digo a José que se prepare y la verdad es que solo teníamos como una opción porque al final entre la hierba alta los arbustos las matas y no sé qué Diego se asoma digo tío va a asomar por esa mata y está a 29 metros es el único tiro que tenemos así que prepárate concéntrate en grabar esa mata yo estoy ya concentrado distancia medida revisado que no hay ramas que no voy a pegar en nada que tengo los pies totalmente situados disparador en la cuerda y siempre anticiparse a los movimientos no esperar hasta que salga el bicho y no sé qué yo ya he preparado todo medido todo confirmado no tenía que pensar nada más y nada los 5 minutos que igual que se me hizo como una hora a los 5 minutos la cabeza que asoma por el agujerito ese yo empieza el corazón empieza el corazón pa 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 y diciendo Pedro tío se te está yendo la pinza macho se te está yendo de control esto claro toda la temporada y al final pues los nervios de esperar y tal de repente cuando salió se me puso la patata que digo Pedro o sea céntrate tronco o sea yo ya intentándole quitarle como hasta hasta valor para hacerle bola porque se me estaba haciendo bola de los nervios y cuando piensas es una oportunidad muy buena es un animal muy bueno al final te va creando más ansiedad y es peor yo al revés Pedro tranquízate concéntrate esto lo tienes tirado es una distancia cerca es un puto corzo no pasa nada no sé qué sabes un poco para intentar relajarme porque si no digo se me va a ir la pinza y lo voy a fallar y además como la ventana era tan pequeña pues tampoco podía dudar mucho entonces yo ahí preparado preparado le veo la cabeza comea como se come hay una amapola no sé qué pim pam da otro pasito todavía no le veía bien espera y estábamos a 28 metros o sea que tampoco podíamos movernos mucho y que se acercase más es también un peligro porque a no sé a 20 metros abrir el arco en corzo pues es muy complicado sin que te pille ¿no? entonces de repente ya da ese pasito que se me pone prácticamente cruzado abro el arco 28 metros y justo cuando empiezo a meterle el pin en su sitio se me gira da un paso como para bajarse al lindero y se me queda totalmente de frente pero como por así decirlo con el culo más alto en proporción a la cabeza porque había como un poco de escalón ya para meterse al lindero y digo este se me va a meter ahora aquí al lindero la vamos a liar se nos va a acercar y digo pues a 28 metros es que le voy a dar donde quiera le tiro suena súper fuerte sale el corzo corriendo hacia nosotros precioso por todo el cereal nos pasa a 7 metros y ya le veo la sangre da un círculo sobre sí mismo se para como fastidiado como para caerse da tres pasos así como que no puede más le pongo otra flecha rápidamente le tiro otra que estaba totalmente de culo pero no podía esperar a que se cruzase digo le tiro otra no vaya a ser que el tiro sea peor como el ángulo del tiro no era bueno pues por asegurar que el tiro era bueno le tiro una segunda le pego en medio del culo y ya el corzo ya pum se cae y se muere ahí mismo o sea que corrió creo que el lance entre que le tiré y se muere todo pasa en 48 segundos o sea para que os hagáis una idea que a mí me pareció una eternidad lo rápido que pasó todo y lo limpia que fue la caza o sea que al final una de las cosas bonitas del arco es que no metimos ningún ruido el corzo no supo que estaba ahí no se enteró y fue rápido una muerte limpia o sea una gozada y uno de esos lances que la verdad es que lo disfrutamos como enanos una barbaridad y claro lo primero que según cayó el corzo lo primero que oímos es al loco de Fer chillando que estaba como unos no sé unos 350 metros o 400 de arriba que estaba viendo al corzo que no nos veía nosotros porque no sabíamos donde estábamos pero claro según de repente vio al corzo pegar una cara y dice ya la ha liado Pedro ya la ha pegado y el corzo dio una vuelta se cayó y le vio tan fastidiado que ya empezó a chillar emocionado y un subidón poder tener un compañero así poder compartir un lance así José que era su primera vez que cazaba pues también oye que guay el tío decía no esto es muy fácil y tal vez macho llevo no sé 30 salidas pateado un corzo esta temporada no es fácil lo que pasa es que justo has llegado el día en el que todo se ha alineado pero también que guay que una persona que no sepa de caza y sea su primera experiencia haya vivido una experiencia tan bonita tan limpia porque hay veces que sale mal que no no sé fue todo como muy bonito muy idílico muy limpio y la verdad es que que una entrada o sea no sé que un lance que la verdad es que lo disfrutamos mogollón y con un corzo que habíamos decidido cazar o sea que no sé la verdad es que súper contento súper emocionado con cazar un corzo ahí con el arco esta temporada y abrir la temporada la penetración de las fechas una pasada también es verdad que ahora estoy tirando con 80 libras desde los búfalos estoy tirando con 80 libras porque la verdad es que las abro cómodo y estoy muy a gusto pero con las flechas estas de micro diámetro 460 grains incluso con las mecánicas de un ripper las grandes los dos tiros uno le entró por lo que es la paleta le salió por la tripa pero por delante de lo que es el meano y le partió el jamón de atrás todo lo que es el hueso principal de la pata y la otra de remate le entró por el jamón de atrás prácticamente por lo blanco del culo y le salió por el pecho y la flecha siguió volando o sea que los dos tiros las flechas le pasó totalmente adelante atrás una de ellas tocando hueso y los dos tiros la flecha estaba voló por detrás del animal en el primer hecho estaba la flecha clavada en el suelo o sea que mega contento con el equipo que estoy usando con las victoriesas como van el diámetro pequeño y la potencia del nuevo arco y súper contento con un lance tan limpio además pues eso oye pues lo disfrutamos sacamos toda la carne lo despezamos ahí tranquilamente en el campamento donde habíamos dormido le di a probar carne de corzo por primera vez a José que le flipó o sea que la verdad es que yo creo que muy chulo con ganas de compartir el vídeo con vosotros y que lo veáis porque la verdad es que lo pasamos como enanos y yo creo que se refleja un poco la emoción y como lo vivimos o sea que con muchas ganas de meterle en mano ese contenido y compartirlo pronto dentro del canal luego cuando abrimos la mandíbula yo creo que el corzo era un pelín más joven de lo que yo me esperaba pero yo creo que sí que tiene tres años cuatro yo creo que cuatro no yo creo que más tres que cuatro pero efectivamente lo que yo creo que habíamos juzgado un corzo maduro que ya nos ha enseñado lo que lo que tenía que enseñarnos pero que que no es que no va a ser nunca una locura de corzo que es muy malo y que era un corzo ideal y que ojalá ahora le sustituya en ese territorio que es una zona muy bonita de nuestro coto le sustituya un corzo mejor y que esto nos sirva para poder seguir haciendo caza selectiva y sobre todo también creo que es un reflejo como cazadores pues que nuestro objetivo tiene que ser disfrutar de la caza disfrutar de las emociones de los lances vivirlos siempre poner nuestra mejor voluntad para hacer la mejor gestión posible que el tamaño del trofeo no es lo importante en el sentido de que al final hay que cazar los cortos que a nosotros nos hagan ilusión y con los que disfrutemos y que nadie tiene la verdad cierta y que eso que hay que intentar disfrutar al máximo de la caza y nada sin mucha más chapa con ganas de compartir este contenido por favor si habéis llegado hasta aquí hasta el podcast el 70% de la gente que nos escucha o el 80% no está suscita suscribiros al canal de Youtube a hacer una valoración en Spotify en Apple Podcast en lo que queráis eso nos ayuda muchísimo a llegar a más gente y dejarnos en vuestros comentarios que os ha parecido este episodio que opináis de que deberíamos hablar en lo próximo todavía me queda pendiente contaros toda la aventura de Nueva Zelanda pero me hacía ilusión contaros esto de los cortos cambiar un poco de tema y nada que muchísimas gracias por todo el apoyo muchísima suerte con los corzos junio es un mal mes se mueve poco la caza pero nunca te va a tocar la lotería si no estás ahí si no compras boletos así que cuanto más salgáis más oportunidades vais a tener y nunca vais a saber cuándo vais a tener suerte y cuándo se van a alinear todos los planetas y que sigáis disfrutando de la caza vale muchísimas gracias a todos que tengáis un buen día hasta luego chau chau